que pasó anterior y ayer, y se inicie hoy con una nueva lectura o, pues, pase la tercera, aunque estaríamos caiendo en algunas ilegalidades. Se incurre en una ilegalidad tomando en consideración que el tiempo el territorio ya venció, que venció ayer, por supuesto. Sí, es que aquí no se, no hubiera, como que no hay claridad, hay vacíos, o hay varios criterios para entender lo que tenemos que aprobar y en tiempos. Obviamente, sea en tercera lectura o yo en primera, yo estoy totalmente en contra del Estado de Calamérica. Y conforme a lo que decían las iglesias de hacerla virtual, ¿se puede cambiar este artículo? Si llegara a pasar, porque vemos que muchos diputados claramente cambiaron su postura. Mire, vamos más allá de las iglesias. Las iglesias es definitivamente lo espiritual para muchísima gente, es muy importante. Y tenemos que valorar y sopesar eso. Pero también estábamos hablando de los gimnasios. Estamos hablando, y aquí estamos hablando de que para muchas personas, así como lo espiritual es tan importante, otras personas están en esa manera tan estresadas que necesitan de ir al gimnasio. ¿Verdad? Aunque sea menor número de personas y demás. Y aparte, ahí deja de ganar recurso el entrenador y toda esta gente que vive de los gimnasios. Pero aquí es importantísimo el que se manejen las cosas de una manera idónea, para no dañar más el bolsillo de las y los guatemaltecos. Ya no podemos dañar más a los guatemaltecos, más de los dañados que ya están al día de hoy. Vemos que muchos diputados cambiaron su opinión. ¿Piensa que puede haber soborno dentro del hemiciclo? Miren, aquí hay intereses. Aquí lo que la ciudadanía tendría que cuestionar es que habían 52 votos la última vez. A ver cuánto soy a favor. La última vez fuimos 103 en contra, 52 a favor. ¿Qué hizo que esos diputados dejaran de votar de una manera y lo hagan hoy de otra? Habría que preguntarle a esos diputados por qué usted cambió de parecer en menos de 10 días. ¿En cuánto estima usted que, cuánto le ha costado a Guatemala la aprobación o improbación de esta ley, de este estado de calamidad? Bueno, desde el día sábado vimos cómo la gente iba subida en pick-ups, caminando a pie, corriendo, ese temor desgraciado que a veces me voy a ir preso, vengo de trabajar, vengo de estudiar, vengo de otras cosas y me voy a ir preso por no estar en casa. Entonces, aquí hay pérdidas económicas enormes. No pudiera cuantificarlas porque tendríamos que tener estadística por departamento, por grupo empresarial y demás. Entonces, yo creo que aquí lo que hay son pérdidas de todo tipo. Hemos perdido más de 20 mil vidas ya. Hemos perdido ya empleos y no podemos seguir permitiendo que se le siga dañando la economía al guatemalteco. No podemos. ¿Las pérdidas económicas incluyen los cobros que hacen algunos diputados o algunas bancadas para apoyar al partido oficial? Hasta ahí no les sabría decir. Aquí las pérdidas creo que son... Pensemos en el bolsillo de los más de 18 millones de habitantes. Entonces, pensemos en esas pérdidas. Aquí lo que tenemos que pensar es cómo mejorar las condiciones de vida de las de los guatemaltecos en este estado de calamidad e improbación. Diputado, ¿qué opinión le merece que el diputado Antonio Arenales Forno fue uno de los que fue a poner el amparo a la CC, aun cuando él había ya votado a favor del procedimiento que se estaba llevando a cabo de tres lecturas? Mire, yo creo que... Bueno, no solo Arenales Forno lo dijo, lo dijeron otros diputados también que ya tienen experiencia legislativa. Aquí lo dijo Álvaro Azú que ya fue presidente del Congreso, lo dijo Óscar Chinchía que también ya fue presidente del Congreso. Hay que hacer esto en una lectura. Y lo dijeron a viva voz. Y en el caso de Arenales Forno desconozco que lo hizo votar de una manera, pero luego poner esta acción constitucional que de todas maneras se la dieron al lugar. Y a raíz de eso es que ahora nos enmiendan ayer la plana y pues hoy se conocerá, ya no sé si en tercera o en primera, pero hoy lo conocemos. Y la ciudadanía tiene que estar muy pendiente de cómo van a votar sus representantes en el Congreso de la República. Porque aquí somos sus representantes, no pueden haber sentado hace 18 millones de gente. Entonces nos votan a nosotros para que lo representemos. Entonces la gente tiene que estar muy atenta al día de hoy. Diputado, en relación a eso, los listados que usted exhibió de los diputados que votaron, que aún algunos de Semilla y otros de supuestamente oposición, votaron a favor. Mire, ahí hubieron 82 votos. Cada quien será responsable de entregarle cuentas al ciudadano que lo eligió. ¿Verdad? Yo soy responsable única y exclusivamente de Aldo Iván Dávila Murales. ¿Y este servidor será el que le entregue cuentas a la población? Cuando meta uno a la pata. Entonces aquí cada diputado es responsable de sus taxas. Por eso se vota individual. ¿Sí? Por eso es tan importante que es que el voto no sea en bloque, no sea por bancada, no sea por departamento, no. El voto es individual y la gente será la que tenga que cuestionar a los que puso aquí a que lo representara. ¿Qué llamada se le puede hacer a los congresistas para que voten en contra del Estado? Mire, aquí hay que escuchar lo que la ciudadanía dice. Si usted tiene claridad que usted tiene jefes, tendrá que votar como sus jefes le están diciendo que usted vote. ¿Verdad? Sí, estamos en una crisis. Es innegable. Por supuesto que ya estamos en una crisis. Aquí la cuestión ahorita es cómo abordar esta crisis de manera inteligente y evitar más muertes sin dañar el bolsillo del Guatemala. Sin permitir un cheque en blanco. Al día de hoy se subieron ya más de mil eventos. ¿Verdad? Y estábamos ahorita en la Comisión de Previsión Social. ¿Ya hay algunos eventos? ¿Qué dice uno? ¿Y esto para qué? ¿Verdad? No, aquí los eventos deberían de ser enfocados a la salud. Sí y solo sí enfocados a la salud. Que tu carretera, que tu carro, que tu asesor, que tu consultor. A la salud. ¿Cuántos doctores, enfermeras y insumos médicos hospitalarios? Diputado, para finalizar, usted tocó un tema muy importante. El de que ahorita ya hay más de mil eventos de compras que está haciendo el gobierno. Y eso lo está haciendo desde que entró en vigencia el decreto. Desde el día viernes, sábado, domingo y todavía hoy. Y si ya no hay dinero, él está echando la culpa al gobierno. Bueno, porque él dijo que era la maldita culpa y problema de los diputados. Responsabilidad de nosotros. Pues mire, aquí lo que hay que entender es que aquí ya no hay capacidad para que él siga gobernando. ¿Verdad? Aquí él debería tener un poquito, si le corriera un poquito de sangre en la cara, ya se hubiera alargado. Ya se hubiera ido. La gente ya no lo quiere, ya no goza con la popularidad que nunca tuvo. De todas maneras, ya no la tiene. Entonces, el responsable es él por sus improvisaciones. Que se acuerde cuando estúpidamente dijo, váyanse a la playa, esto es de pato, esto es de enfermedad de viejitos. Y a los dos días encerrándonos. Entonces, aquí la improvisación y el responsable de cada muerto, de cada no entrega de kit, medicamentos, de cada no acceso a la vacuna, de cada no cama en los hospitales, es Alejandro Yamatey Falla. ¿Y la ministra de Salud? La ministra que sigue sin ministra. Aquí no tenemos más de dos semanas, no me le da la cara. Que ya le dio COVID dos veces y no sé qué otras cosas. Para tapar su irresponsabilidad, obviamente. Imagínese, definitivamente. Gracias, diputado. A la orden, que estén muy bien. Sí, yo quiero que no te guste. Gracias. Gracias.